¿Qué tal chicos? Están en un nuevo video para este canal y quiero decirles de que les voy a mostrar detalladamente todo lo que trajo esta nueva actualización para el juego. Y también quiero contarles de que vienen nuevas cositas para Call of Duty Mobile en esta S11, ¿vale? Filtraciones como la EM2 mítica que están viendo a continuación, que se ve increíble. Lo que serían sus personajes que han venido, cajas, lotes, todo. Sé que ya debes haber visto esto en otros canales, pero no te preocupes porque vengo a explicarte detalladamente todo lo que trae la S11. La actualización mejor de Call of Duty Mobile en todo este año, yo diría. Ok, lo primero que estamos viendo es la personaje Tempex, que sería de la EM2 mítica, la cual no se ve mal, ¿vale? Acá tenemos otro personaje de ruleta, que es de una ruleta como una cobra, que su efecto de muerte al mismo tiempo pareciera, esto les digo entre nosotros, que parece la Kilo. Bueno, tenemos la siguiente, que es otra ruleta, que viene con una fara legendaria, ¿vale? Ok, tenemos otra ruletita más que es como una versión anime, una colaboración anime, algo así, con los de Spik, no sé qué. Pero también viene en ruleta, ¿vale? Esta viene con una SPR, aquí tenemos lo que sería un personaje de Yeti, que también viene con una arma navideña legendaria, otra ruleta más. Ok, vamos más rápido chicos, para ver qué más trae. Bueno, esta ruleta, esta viene en pase de batalla, disculpen, casi les digo ruleta, man. Ok, vamos a ver qué más trae por aquí. Trae a Snoop Dogg, les quiero decir de que no estoy seguro este en que viene, si puede venir en ruleta, posiblemente. Sí, creo que viene en ruleta chicos, ¿por qué no lo vi en cajas? Este de aquí es el personaje que viene como inicio, bueno, no inicio, sino viene como suscripción de paga en el pase de batalla. Este es de pase de batalla, lo cual sigo pensando, está muy pro para un pase, man. Ni yo me lo creo que den hasta en pase. Siento como que, chicos, espérame un momentito aquí, ¿verdad? Les voy a explicar algo. Siento que Call of Duty, al tener competencia directamente con Warzone, pues está dando mejores skins, ¿vale? Yo les dije, la competencia es buena, van a mejorar, van a dar mejores ofertas y listo. Eso lo dejo aquí. Bueno, tenemos ahora sí una nueva skin que seguramente este sea de caja. Lo quiero dejar ahí porque seguramente es de caja, ¿vale? Este skin también es de caja o, bueno, lo que podríamos decir, caja para la siguiente temporada. Vamos a ver el siguiente personaje. Este va a ser totalmente gratis. Si no estoy mal, es el Alice. Este es de pase de batalla, el Jackal. Esta Urban, tengo que hablar de esta Urban, chicos, antes de pasarla. Quiero decirles de que esta Urban yo la puse en el anterior video como pantalla, ya que muchos ingleses estaban diciendo que iba a venir gratis, pero con más actualizaciones del juego ya se sabe cómo va a venir. Y al parecer este skin va a estar viniendo lo que sería una caja de paga, lo cual no está mal, o sea, no le veo mal. Pero al mismo tiempo me hubiese gustado que lo hubiesen dejado gratis. No se sabía hasta, no se sabía qué iba a pasar con este skin, pero ahora ya sabemos, chicos. Es una Total F y les quiero decir de que dicen muchos de que solamente va a venir en la versión china. Yo digo que sí va a venir a la global. Si no llega esta temporada, lleguen otras, pero de que llega, llega. ¿Por qué? Porque toda colaboración que hacen en China llega al fin y al cabo a la versión latina, ¿vale? Esto tenganlo siempre en cuenta. Va a llegar porque va a llegar. Esta Alice va a venir en lote. Es un día triste porque, bueno, un evento como la Champions yo siento que debería haber sido gratis. O todo el mundo también en la versión inglesa andaban diciendo, uy, este skin de la Champions puede que la regalen ya que la Champions es libre, es gratis. Pero al final Activision, pues, no sé, tal vez le ganó la avaricia y pues la están dando de paga. Incluso tiene loguitos de la Champions y todo, ¿eh? A lote. Este personaje, si no estoy mal, va a ser de inicio de sesión diaria, lo cual nadie se lo crea hasta el día de hoy. Ni yo, pero ya que todo el mundo lo está diciendo, incluso ingleses, filtradores españoles, todo. Esta skin también va a ser gratuita, gratuita. Pero bueno, todo eso puedes verlo en el video este. Este va a ser de pase. Los emotes se ven interesantes y geniales, ¿eh? No tengo dudas para comentar eso. Dios, se ven interesantes todos los emotes como han metido. Si no estoy mal, estos emotes son de ruletas, chicos. Ok, ahora tenemos las cajas que vienen para Call of Duty Mobile. Estamos viendo estas cajas de la Asphalt, todo esto. Y les quiero contar de que, en cierta parte, no sé si les guste ver contenido de cajas. Si es que gastan ustedes en cajas, quisiera saber si compran una, dos cajas o con tickets. Para saber si es que vale la pena hablar acerca de esto para la siguiente temporada. Ok, otro emote. El camuflaje este me gustó bastante, no tengo dudas. Les quiero decir que también viene con la skin esta que estamos viendo a continuación. Ahí está la skin que les dije que iba a venir seguramente en caja. Bueno, tenemos una super caja legendaria de Navidad. Donde va a venir el helicóptero legendario, el carro legendario, el antílopa legendario. Con todos sus personajes, los cuales nadie se lo crea el día de hoy. Puede que sea una promoción o algo, donde te regalen cinco cajas de esto. Puede ser, no lo sé, toca ver. Y quisiera que no metan relleno en estas cajas. Sería la mejor caja que sale si pasa eso. Ok, esta es una super caja igualmente. Ahora viene una colaboración anime, la cual no la veo mal. Armas de anime se ven frescas, man. Incluso su emote. Dios, o sea, esto está de locos, banda. Esto está muy roto. Emote anime, man. ¿Te imaginas? Toda esta caja vale la pena y yo creo que la voy a comprar. Porque incluso trae una katana de materia oscura. ¿Te imaginas ir corriendo con una katana de materia oscura? Le voy a meter unos 20 dolaritos, exagerado. Sé que no es mucho, pero es lo único que podría dar. Y ojalá me salga por lo menos la katana, banda. Yo sé que por estas cajas se gasta 100, 200 dólares. Pero un poquito, porque no hay mucho que pueda gastar al día de hoy. Ok. El emote se ve chistoso, man. Ok, aquí estaría la caja de la Urban. También viene con un arma anime. La cual no se ve mal, eh. No se ve mal. Bueno, ya estaríamos en lo último de lo último de las cajas. Ahora vienen los lotes. Bueno, ese lote ya lo vieron. Creo que no había muchos lotes. Había este, lo que sería de la Alice. Y había otros lotes, por ejemplo, como el de la legendaria que va a venir. De un tirador, ¿vale? Es otro tirador. Bueno, no es un tirador, es un francotirador. El otro. De ahí, pues no hay nada más. Va a ser un lote donde está el otro legendario. Y el otro lote va a ser del personaje. Esto ya se venía filtrando desde una temporada anterior. Ok. Mientras ven las armas legendarias, ya creo que deben saber de a quién le pertenece cada arma legendaria, ya que vimos los personajes al inicio. Pero quiero contarles algo. Muchas personas han estado diciendo que va a venir JoJo's como colaboración para Call of Duty Mobile. Les quiero decir de que esto era mentira. Totalmente bait. Ni en lo que es la versión china, ni en lo que es la versión global, no viene nada de eso. Eso es puro clickbait, chicos. No sé si desde aquí en unas 20 temporadas, unas 3 temporadas, vayan a hacer alguna colaboración. Pero no hay nada de eso, ¿vale? Así que si les ponen por ahí o ven por ahí algo de JoJo's, pues hasta ahora no se ha visto nada cierto o que sea verdad. Ni en la versión china, ni en la versión global. Bueno, ahora estaríamos viendo lo que sería la arma esta. La que les dije de la cobra. Que parece efecto de kilo, pero no lo es. Vamos a ver la siguiente arma. Ya las últimas legendarias. Esta es la que parece un arma futurista, la Faro. Ahora vamos a ver la arma anime que les dije. Es de esta ruleta anime que viene. Un SPR anime, banda. Y estamos con la EM2 mítica. La cual tiene una de las mejores animaciones que existe en todo Call of Duty Mobile. Parece un minicohete que se arma en tus manos, banda. Se ve genial. O sea, no tiene discusión, banda. No sé qué opinan ustedes acerca de todas estas filtraciones. Si les gustó, dejen su like. He tratado de resumir toda la temporada en un video compacto donde tienes toda la información. Y nada. Disculpen por no decirles esto al inicio, pero si pueden dejar un like estaría muy agradecido. Nos vemos y chao.